¿Cómo andan, Willy? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¡Hola, Willy! ¿Se van a hacer los análisis mañana? ¿Se van a hacer los análisis mañana? Totalmente, totalmente. ¿Ustedes cómo andan? Está con el braquito ahí. No es de un análisis, esto ya les quiero contar porque hoy venimos con un ritual mágico. Aunque no lo crean, acá me acompaña alguien, ¿sí? Es el mago en miniatura, aunque no lo... Hay un mago, acá hay un mago, está en miniatura, no se lo ve. No lo ve, Willy. Estoy muy bien, Néstor, estoy muy bien. Había preparado especial para Jorge por cómo se quedó el martes pasado, pero gracias a Dios te tengo a vos, Néstor, ¿sí? Gracias a Dios. Porque, mirá, para este ritual mágico... Muy bien. Para este ritual mágico quiero mostrarles cartas, ¿sí? Pero quiero mostrarles bien las cartas, que se vean bien, 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 bien. Que están bien mezclaras, ¿sí? Y absolutamente todas, pero todas distintas. ¿Se ve, no? Sí. ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Mirá, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después mezclar un poquito. Vamos a mezclar un poquito. Yo te voy a pedir a vos... Sí, a vos, Néstor. Yo voy pasando cartas y vos me vas a decir alto donde vos quieras. Dale. Es la manera más aleatoria para que vos elijas una carta. Yo no la voy a ver, pero sí se la vamos a mostrar a todos. ¿Está bien? Dale. Dale. A ver, Néstor. Yo paso y vos me decís, cuando quieras, me decís alto. Bueno, cuando quieras. Alto. ¿Esta de acá o la que llevo en la mesa? No, la que tenés ahí pegadita al mazo. Esa, esa. Bien. Una más, dos más, Néstor, tres más, una menos. ¿Seguro te querés quedar con esta? Sí. Sí, estoy seguro. Sí, estoy convencido. Bien, la muestro. Esa es la carta. Si la muestro en la cámara, yo no la veo. Dale, perfecto. Muy bien. Pero, en realidad, lo importante no es que yo no la vea, sino que lo importante es que no la voy a encontrar yo. La va a encontrar, como les dije, el mago que tengo acá en miniatura. Yo lo alcanzo a ver porque tengo una vista previsiosa, pero yo sé que ustedes no. Mirá, después de mezclar bien las cartas, vamos a cortar. Me dijo que para este ritual mágico tengo que sacar un par de cartas. En este caso, mirá, sacamos tres de acá. Sí, dos de acá. Podemos sacar una más de acá y otra de... A ver, a ver, a ver. Sí, por acá. Esa. Ahí está. Mirá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para este ritual vamos a agarrar las cartas y las vamos a poner una al lado de la otra. Así, de esta manera. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Esto es una pastilla, una pastillita, quiero que se vea acá, bien de cerca, que la ponemos en el plato y con solo prender fuego la pastillita, aparece el brazo del mago, aparece un brazo. ¡Ay, qué miedo! Ah, no me di. Es como la lámpara de Aladino. Es una especie de lámpara de Aladino. Yo me lo voy a poner bien para que se vea bien, bien, bien. Ahí está. Ahí está. Te alcanza a ver, ¿no? Sí, perfecto. Lleva ese brazo al banco y le entra a la vez 50 dólares. Quiero que por favor... Cuidado, hay que miedo, ojo, Willy. A ver. Ay, los dedos. ¿Qué haces, Willy? Te vas a quemar el dedo, Willy. No, no hagamos un incendio cuando nos vemos lo que nos va a pagar ahora, por favor. Ay. Mirá, mirá, ahí va. Yo le dije que había un ritual mágico. Y de a poquito el mago empieza a mostrar un brazo. Yo no sé si realmente es un brazo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay. Te ve. Te alcanza la mano. ¡Qué impresión! Por favor. Se inclina por una sola carta. Se acaba de inclinar por una sola carta. Apá. Mirá, ¿eh? No, no, no. No, no puede ser. Podría haber elegido cualquiera. Elegió una. Néstor, quiero que en voz alta, por primera vez, nombres la carta que elegiste. Yo no la vi. ¿Cuál es? ¿La recordás? Sí. El dos de tres, bueno. ¿Cuál es? No, Frank. No. Dos de pica. De pica. De pica. Dos de pica. Gracias, Almagro. Entonces, dos de pica, efectivamente. ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Cómo es ese bravo? ¡Es cierto! Para que no lo crean, esté entre nosotros. Estoy convencido que esté entre nosotros. Es más, sea así, que sea presente. Mirá. Efectivamente, esté entre nosotros. Gracias a Dios, este ritual me ha hecho llover en Córdoba y hoy encuentro una carta. ¿Qué te parece? Gracias. Muy bueno. Se asustó cuando dije la otra carta, ¿no? Ahí te quería ver, no. Ahí te quería ver si salía el de dentro. Yo no tuve nada que ver en esto, ¿eh? Es magia. Bueno, Willy, claro. Así es. Chicos, mucho. Nos vemos. Gracias. Abrazo grande.